¿Qué tal amigos de la red? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con tu profesor Ben Newton. Y el día de hoy les voy a explicar cómo demostrar el teorema de Pitágoras de una manera muy sencilla y divertida. A ver, el teorema de Pitágoras, que es muy famoso, se cumple para un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener un ángulo de 90. ¿Ok? Ya. Muy bien. Y el teorema dice que el cuadrado de un cateto más el cuadrado de otro cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Tienen que recordar que los catetos son los lados de menor longitud y la hipotenusa es el lado de mayor longitud, que es el que está opuesto al ángulo de 90 grados. Muy bien. Entonces, cuando tenemos un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de sus catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y como sabrán, el área de un cuadrado está representado por lado al cuadrado. Entonces, esto podría ser representado por el área de un cuadrado. Por ejemplo, el cuadrado grande que tenemos acá. su área sería C cuadrado, ¿ok? Y el cuadrado azul, el área, sería A cuadrado. Y el cuadrado rojo, su área sería B cuadrado. Porque este lado sería B, ¿ok? Y se tiene que cumplir aquí que el área del cuadrado rojo más el área del cuadrado azul tiene que ser igual al área del cuadrado plomo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar cómo llegar a A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Y lo que voy a hacer ahora es sacar estos cuadrados. Lo que voy a hacer es duplicar este triángulo. Y como ven, yo ya he obtenido varios triángulos. Acá tengo uno, tengo otro, tengo otro, y aquí tengo otro. Tengo cuatro triángulos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues los voy a rotar. Lo que ustedes tienen que saber aquí es que este ángulo que está acá es alfa. Y el ángulo que tenemos acá es beta. Y alfa más beta es 90 grados. O sea, tienen que saber que alfa más beta es igual a 90 grados. Porque son ángulos complementarios. Recordar que el cateto de este lado es A y de este lado es B, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con este triángulo. Lo vamos a posicionar aquí. Y este lado de aquí sería A y este lado de aquí sería B. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es rotar este triángulo. 90 grados. Entonces, yo lo voy a rotar 90 grados. Ya está. Y lo voy a posicionar en la parte de acá. Pegado al otro triángulo. ¿Ok? Y lo mismo voy a hacer con este triángulo que está acá. Este triángulo lo voy a rotar. Y lo voy a posicionar en la parte de acá. Lo mismo voy a hacer con este triángulo. Lo voy a rotar. ¿Ok? Y lo voy a posicionar en la parte de acá. Y tenéis que recordar que este lado es A y este lado es B. Igual manera, este lado sería A y este lado de aquí sería B. Este lado sería A y este lado sería B. Este lado sería A y el de aquí B. Muy bien. Ahora tenemos que demostrar que la figura que está en la parte interna es un cuadrado. Entonces vamos a trabajar con este cuadrado que tenemos acá. Y si lo ponemos da exactamente ese cuadrado. Pero ¿Cómo se podría demostrar? De la siguiente manera. El ángulo que está en el catéto A es alfa. O sea, aquí sería alfa. Y este ángulo de acá sería beta. Igualmente en este triángulo. Aquí sería alfa y aquí sería beta. Aquí sería alfa y aquí sería beta. De igual manera. Acá es alfa y aquí es beta. Y como saben, alfa más beta es 90. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser 90 grados. ¿Por qué? Porque en una línea recta los ángulos tienen que sumar 180 grados. Aquí ya habría alfa, beta y habría 90. Más otros 90 y están los 180. Y aquí también tendría que ser 90 grados. Aquí 90 grados y 90 grados. Y esta figura sería un cuadrado que sería el lado C. porque como ven en este triángulo tenemos el cateto A, el cateto B y esta sería la ecodermusa C. Por lo tanto, este lado también sería C, este lado también sería C y este lado también sería C. Y se dan cuenta que encaja perfectamente el cuadrado plomo. Muy bien, entonces, el área de todo este cuadrado amarillo, que están viendo acá, todo el cuadrado amarillo, tiene que ser igual a la suma de todas las áreas de los triángulos pequeños más el área del cuadrado plomo. y si notan el lado del cuadrado amarillo, su lado sería A más B. Por lo tanto, el área del cuadrado amarillo sería igual a A más B al cuadrado. Esto es un binomio al cuadrado que es A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Entonces ya tenemos el área de todo el cuadrado amarillo. Y eso tiene que ser igual al área de todos los triangulitos chiquititos que los voy a pintar ahora más el área del cuadrado plomo. ¿Ok? ¿Y cuál es el área de un triangulito que acabo de pintar de verde? Sería su base por su altura entre 2. Entonces el área de ese triangulito rectángulo que está verde sería igual a A por B entre 2. Entonces el área del cuadrado amarillo, el grande, sería igual a 4 veces el área del triángulo verde porque son 4, 1, 2, 3, 4, sumado con el área del cuadrado plomo. O sea, más el área del cuadradito plomo. ¿Ok? Lo estoy poniendo celeste que está representando el cuadrado plomo. Entonces ahora solo reemplazando, voy a reemplazar en la parte de arriba, voy a reemplazar el área del cuadrado amarillo que es A al cuadrado más 2AB más B cuadrado. Eso tendría que ser igual a 4 veces el área del triángulo chiquito. Y como estamos viendo, un triángulo chiquito es AB entre 2. Entonces 4 veces ese triángulo sería 2AB. O sea, esto sería igual a 2AB sumado con el área del cuadrado del lado C. Y eso sería C cuadrado. Entonces más C cuadrado. Y como están viendo, 2AB se va con 2AB, se anulan porque son iguales. Y quedaría simplemente A cuadrado más B cuadrado que sería igual a C cuadrado. Y ahí quedaría demostrado el teorema de Pitágoras. Entonces escribimos un LQQD que significa lo que queríamos demostrar. Muy bien, espero que te haya gustado el video. Si quieres que demuestre otro teorema, coméntame en la parte de abajo y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que sepas cuando te llega un nuevo video. Hasta pronto.